Pasamos a las informaciones de la zona norte. Un sargento de la Policía Nacional ultimó de un disparo a una mujer y posteriormente se quitó la vida con su arma de reglamento. Esto ocurrió en Santiago. Hacemos contacto con Deyanira López para que presenten los detalles. Adelante Deyanira, buenas tardes. Saludos compañeros, muy buenas tardes. Tal y como ustedes han adelantado, iniciamos este resumen con este hecho trágico. Este agente policial ultimó a esta mujer identificada como Alfa Nahuel Rodríguez, de 29 años, en la residencia de este en el sector Inco, en Santiago, y luego se quitó la vida infiriéndose un disparo también en la cabeza. Según las versiones de familiares de la mujer, el hombre la asediaba y la había amenazado de muerte si no accedía a sus pretensiones. La mujer deja a dos hijos de 7 y 5 años en la orfandad y este se convierte en el primer feminicidio en Santiago del 2020. El cadáver de la mujer permanece en el Instituto de Ciencias Forenses y posteriormente será entregado a familiares para su traslado a Copey de Guayubín, desde donde ella era oriunda. Y en otra información, una jueza del Distrito Judicial de Atención Permanente en esta ciudad de Santiago ratificó un año de prisión preventiva a Ambiorix Nepomuceno Rodríguez, acusado de asesinar a la abogada Paula Languasco. Esto como parte de una revisión obligatoria que se realiza cada tres meses. La ratificación fue hecha por la jueza Iris Sujeli Borges, quien consideró no hay ningún tipo de variación en los arraigos presentados, según los representantes legales del caso. Para el 26 lo que se va a conocer en esta jurisdicción es lo referente a la audiencia preliminar o el juicio previo en contra de él. Eso sí, claro, eso es todo lo que se ha hecho. Por ejemplo, la prueba que se ha hecho el de la balírica, no sé si la audiencia se ha hecho lo que se ha hecho, lo que se ha hecho. Recordamos que Paola Languasco, oriunda de Puerto Plata, permaneció desaparecida 19 días tras haber hecho una visita a Anepo Muceno en Santiago y su cuerpo hallado con múltiples disparos de arma de fuego, signos de abuso y violencia envuelta en una funda plástica en una alcantarilla del residencial Jaldines del Norte en esta ciudad de Santiago. Y para finalizar, la Policía Nacional logró capturar a uno de dos hombres que aparecen en un video que incluso se ha hecho viral, asaltando a una mujer en el sector Cerro Alto. Esta escena fue captada por un video de una cámara de vigilancia donde se aprecia que esta, identificada como Melviani Veloz, enfrentó al hombre que la interceptó. Mientras que el detenido, Esfroni Antonio Núñez, se asegura que era quien conducía la motocicleta, pide perdón y se manifiesta supuestamente arrepentido. Nosotros estamos nos bebiendo y salimos por ahí de una vuelta y nos tomamos con esa tipa y se tiró. Y yo me quedé así mismo en show. ¿Por ahí de la volante? ¿Por aquí la conducía? Sí, yo la que iba conduciendo y me quedé tranquilo. Nada más le digo a la gente que me perdone y si hay que pagar hay que me ayude. Este despojaba a esta joven de un teléfono celular y se originó una... Ella se resistió y ese video se hizo viral. Este joven fue apresado, se activa la localización del otro y va a ser sometido a la zona de justicia. El representante de la institución del orden expresó que andan tras las pistas del otro implicado para que responda por los hechos. Con esta información nos despedimos. Yo retorno con ustedes compañeros a Santo Domingo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias y también buenas tardes para ti.